La presentación la realizamos entre el movimiento, como saben, este es mi brazo derecho y yo, y creo que no tengo el lado. La presentación la realizamos entre el movimiento, como saben, este es mi brazo derecho, como saben, este es mi brazo derecho, como saben, este es mi brazo derecho, como saben, este es mi brazo derecho. Para el uso de catéteres, nuevamente, lo importante es prevenir, es lo más importante, como medida es prevenir, prevenir que tener que usar los catéteres, muchas veces se usen catéteres urinarias cuando no se debían usar. Entonces vamos a revisar las indicaciones, también vamos a revisar cómo obtener apropiadamente las muestras urinarias en pacientes con catéteres, porque la toma de la muestra puede influir muchísimo en la decisión, y cuándo es que hay que tomar la muestra. Prevención de las infecciones de los catéteres, vamos a ver las medidas, y qué órganos son más comunes en infecciones por catéteres y en tratamientos incluyendo a usted. Entonces las definiciones son las siguientes, la infección del tracto urinario asociado a catéteres son aquellas bacteriúnias significativas, es decir, el color que está por encima de un paciente, se unir, perdón, es un paciente con síntomas o signos atribuidos al tracto urinario y sin otra fuente alternativa, es decir, el paciente tiene que tener fiebre, tiene que tener calor frío, tiene que tener dolor abdominal y tiene que tener un catéteres, y que no haya ninguna otra fuente de fiebre. Ocurre, obviamente, el paciente que tiene un catéteres o que tuviera un catéteres en los últimos 48 horas. Las bacteriúnes asíntomas que han asociado, esos son personas que tienen un catéteres y a alguien se lo pudo hacer un cultivo, será un cultivo, pero el paciente no tiene fiebre, no tiene dolor abdominal y no tiene ningún otro síntoma de inestabilidad novenada. Los catéteres de corto plazo son aquellos que se usan solamente por 30 días, catéteres de largo plazo son aquellos que se utilizan por más de 30 días y que por lo general están asociados a que tienen fritis crónica o inflamación renal. En el diagnóstico del laboratorio, ¿saben? Que utilizamos el catéteres y que hay infección del tracto urinario, se usan cuando la presencia de colonia es del 10.000 en adelante y hay una especie bacteriana en ese mostrero o en ese cultivo. Las bacteriúnes asíntomas que han asociado a los catéteres son aquellas que tienen una presencia de 10.000 como una especie bacteriana y hay un solo catéter en la muñeca. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que usted tiene que estar buscando para ver si hay infección urinario de asociado a los bacteriúnes? Fiebre, escalofrío, alteración inexplicable del estado mental. Porque muchos de los síntomas que dicen que tienen alteración mental, a veces es que le han iniciado tratamientos como opioides, están deshidratados, están simplemente cansados. Algunos tienen malestar pético o tienen dolor en el flanco o sensibilidad con tu vertebral o hay una hematubia aguda. ¿Qué pasa? Una vez retirado el catéter también pueden existir síntomas, es decir, tuvieron catéteres en las últimas 48 horas y pueden tener ardor a la orina, tienen frecuencia a la orina y un dolor o sensibilidad a su propio vida. Lo primero que tienen que hacer es tratar de despertar otras causas que pueden producir las causas de fiebre, escalofrío, estar muy pendiente de si hay alguna razón por el peligro, cambios en el estado mental, otros medicamentos de deshidratación, etc. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de laboratorio? Bueno, la presencia de orina turbia o el olor no debe ser, nunca debe ser iniciar un cultivo de orina, eso es siempre bueno, no es que la orina olía mal, eso no es razón para la que usted vaya a hacer un examen de orina, porque puede haber comido el paro o algo antes, ¿no? Por ejemplo, hay algo que le pasa. Pero realmente, la sedimentación, la orina oscura, no es que tenga la orina oscura, es que la orina tiene sedimento, no es que me huele mal. Esa no es la razón para hacer un examen de orina. Y se les pide, por favor, no tomen en cuenta porque la orina huele mal o porque se ve mal, eso no es razón. Se debe tomar examen de orina cuando tiene fiebre o cuando tiene ardor en la orina o porque le duele la orina supra pública. De lo contrario, aún no tomen ningún examen de orina. Hay gente que llega al paciente y que toma la orina. No, si no tiene ardor en la orina, no tome la muestra. A menos que lleguen sépticos, no debería tomarse especialmente de orina. La presencia de tiguria, de blancos en la orina, tampoco determina que hay infección urinal. Pacientes con calpéteres en la vejiga van a tener blancos en la orina. Inclusive las viejitas tienen tiguria, tienen blancos en la orina y eso no significa que hay infección urinal. Si no, pregúntele a las viejitas con menopausica que toman la orina, tienen tiguria, tienen incusión de sepulsa cólica. ¿Le hagan a orinar? No. Va mucho o no. Y es bien frecuente el 50% de las mujeres con menopausica. Entiéndase, el 50% de las mujeres con menopausica tienen tiguria y tienen gérmenes en la orina. Eso no significa que hay infección urinal. Esos son los muy claros que se llaman bacteriurias asintomáticas, la cual es una causa muy frecuente en el mal uso de antibiótico que es lo que está generando la cantidad de resistencias en los gran negativos. La prueba de leucocitos es terasa. No es que tiene una leucocitos es terasa positiva, entonces tiene una infección urinal y tampoco es la razón. No hay razón. Entonces métese en la cabeza y se les quiere ir grabando. Si lluvia, colonia en la orina, olor mal, o se ve fea la orina, o que tiene leucocitos, no hay razón para tener infección urinal. Y eso es un cambio que tienen que de verdad establecerse porque es bien importante. ¿Cómo obtener apropiadamente los muestres urinales recientes con catéteres? Eso es bien importante. Si se requiere, porque no hay otra explicación de fiebre, no tiene una lauditis anormal, no está tosiendo, no tiene dificultad para respirar, no tiene otro catéter que pueda hacer explicación de la fiebre, no tiene dolor al abdominal. Usted no sabe de dónde viene el infierno, y lo ha descartado con estas pruebas, y dice, bueno, tiene un catéter. Es posible que tenga infección urinal, pero es que descarté. Todas las otras razones, porque es bien infrecuente, la verdad, es bien infrecuente las infección urinales con catéteres. Las hemos sobredeagnosticado cuando realmente no las han decidido. Entonces, les voy a mostrar aquí para que podamos estar claros. Este es el foli. Todo el mundo conoce el foli. Entonces, está en la vejiga. Se infla el balón para que se mantenga en su sitio. Este es el reservorio. Aquí hay un reservorio que se conecta con la bolsa que va a tener toda la repulsión. Entiendo que esta bolsa varía dependiendo de qué compañía le está dando. Pero hay muchas de estas bolsas que tienen un reservorio, una puerta para tomar conmigo. Entonces, ¿cómo se toma la muestra? Se clampea o se cierra con este aparato o simplemente se dobla y busca cómo clampear aquí. Se espera cinco o diez minutos para que una nueva orina que venía de la vejiga llegue al puerto, al reservorio. Y de aquí es que se toma la orina. Se toma, se limpia con alcohol. Por varios minutos dicen que habrá que hacer el tubo del denaje por debajo del puerto de Montreo. Y durante el quince minutos para permitir el acceso a la orina utiliza una adaptadora adecuada para penetrar en el puerto y permitir el acceso a la orina y la coleta. Entiendo que muchos de estos aparatos no tienen este colector. En el caso nuestro, nosotros ponemos directamente un inyectador así, la cuna obviamente se extrae de aquí, la inyectadora está limpia. Y limpiamos con esto por un rato con alcohol, esperamos que se seque y tomamos la muestra de aquí. Una vez que ha sido clampeado o se ha sido sellado aquí por unos cinco minutos, destapa esto y de aquí es que se toma la muestra. Es muy importante tomar una muestra buena. ¿Qué pasa? Que mucha de la gente, y no me van a negar, pone una inyectadora con alcohol. Eso es terrible porque no solamente le daña a mi coli cuando le está poniendo la inyectadora, sino que además toma muestras de toda esta parte externa o de lo que está adentro. Entonces es la peor muestra que pueda tomar. Si ustedes no tienen este reciclón, entonces lo mejor que pueden hacer, que no es lo aconsejante, es desconectar estos dos sistemas y tomar la muestra de forma pura de aquí, una vez que se limpie con alcohol y después vuelve a aplicar. Digo esto porque cada vez que usted interrumpe este proceso cerrado, está ocasionando una posibilidad de que se contamine o que se colonice y entonces se produce infección. Pero bueno, es mejor que inyectar, perdón, usar esto como una puja y tomar la muestra de aquí. ¿Cuál es la microbiología de las infecciones asociadas a los catéteres? En los catéteres a corto plazo, es decir, menos de 30 días, tienen la chelichia coli, tienen la energiela, la serratia, el psilobacter, el psilobacter, psilomonas, las hemisferococos, coagulantes negativos, hemisferococos, inclusive cámaras. En los catéteres de largo plazo tienen todo esto, además tienen los proteos, morgadina y la providencia. Lo más frecuente que tenemos nosotros es la chelichia coli y la serratia y el pseudomonas. ¿Cómo basamos el tratamiento? Diagnóstico-prevención está basada por una mente, tenemos guías terapéuticas en los cuales nos basamos para seguir el tratamiento. Y de esto es el que me paso en mi presentación. ¿Cuáles son las indicaciones para el uso de catéteres urinarias? ¿Cuál lo debería usted insertar en un catéter? ¿Se debería insertar en un catéter? Si la retención falló en el ensayo demasiado y la cateterización intermitente no es posible, ya sea porque la urea tiene un problema anatómico, cuando la cateterización intermitente es difícil, según determinado por biología. En pacientes que están en la terapia intensiva, que están sometidos a artuléticos, pero que se está queriendo hacer una diuresis importante o que reciben diuresis intravenosa, donde obviamente la cateterina es más grande que puede estar haciendo cateterizaciones intermitentes porque prácticamente son 100 mililitros por hora. Pacientes sometidos a diuresis activas que no pueden usar la vasquilla, la orinana o la silla. Y cuando la precesión del auto, de la orina, es difícil. Cuando hay esténcitos con operatorio, cuando hay trauma de la orina, obviamente. Estas son otras indicaciones, cirugías prolongadas, necológicas o uro, y necológicas o con reto. Heridas sacras, perianales, abiertas, pacientes con inmovilencia. Pacientes que requieren inmovilización prolongada, progresiones ya sea de la columna torácica, o lesiones traumáticas muy importantes. Cuidado paliativo, piso, casos terminales. Cuando hay una hematuria que se produce en coágulos. O cuando la sedación es importante por estados epilépticos o por estados comatosos que son requeridos o inusivos. ¿Cómo prevenimos entonces las infecciones asociadas por cateter? Nuevamente, no coloque el cateter si no es necesario. Utilice la cateterización intervigente. O utilice también, hay esos cateteres que se llaman, llamamos texas, que parecen como un condón. En el caso de hombres o en mujeres hay un tipo también, donde se trata de sellar en la curva y cae la orina, y se evita la introducción del folic dentro de la uretra femenina o masculina. Es importantísimo utilizar sistemas de cateteres cerrados, donde no se disrumpa la conexión entre la vejiga, el folic y el contenedor del orina. No está recomendado usar cateteres para, no, perdón, no está recomendado para prevenir infecciones asociadas a cateteres, el uso de antibióticos profiláticos. Esto genera resistencia, recuerdo. Hay curólogos que utilizan antibióticos profiláticos para cualquier paciente que tiene un bucante de urinario, que utilizan como intervigente, o cuando van a cambiar la vejiga, el folic, etc. Y no se ve que hay una mejoría en cateteres impregnados con antibióticos, al contrario, como se ha visto en los casos de cateteres penosos. La limpieza diaria del meato, es que ellos son obsesivos, se ponen hasta aliviando el meato ordinario con el folic, y también la combustible, etc. No lo tranquilo, no lo toco. Mientras más interrumpe el meato, puede causar más infecciones. Los antimicrobianos en la bolsa de adrenalia, aquí en el folic, eso no se entiende. A mí, los antimicrobianos profiláticos, en el momento de retirar o reemplazar el catete, el cambio de catete de lina oculta y rutinaria, aquí en el secado, tres semanas, cambia los lina. Eso no está recomendado. Se debe cambiar el folic cuando no esté funcionando, cuando hay un coagulo, cuando hay retención, cuando el galón se rompió, cuando se ve terriblemente sucio. Pero no diga que cada tres semanas lo va a cambiar. No necesita cambiar con esa frecuencia. La irrigación del catete con antimicrobianos, también hay que utilizar ese sistema de antibiótico y pretende con eso retirar los microbios del microfío. El tratamiento debe basarse en el patógeno que usted encuentre cuando la muestra ha sido tomada bien. Hay muchas infecciones con resistencia, por lo cual hay que tener mucho cuidado y tratar de una forma guiada. La terapia debe ser lo más estrecha posible y concentrarse bien en la urina. Es decir, la elección que usted va a tomar en el antiriódico estar seguros con que va a tener una buena concentración en la urina. La duración, yo creo que el tema de cuál antibiótico va a tomar ha sido bastante brillado en el día de hoy y de ayer. Va a ser su recomendación de acuerdo al antibiótico que tiene en su hospital para basarse en la selección del antibiótico de qué. La duración del tratamiento, tres días corta, una presión corta, en mujeres de menos de 65 años sin síntomas del tracto urinario superior, después que se haya retirado el catéter permanente y puede utilizar con timasol. Cinco días con legotroxacina solamente si el paciente no está muy enfermo. Ustedes dirán, me has dicho miles de veces que no utilices legotroxacina. Es verdad. La guía terapéutica que mostré está indicando legotroxacina, pero eso puede que los niños, o sea, no hemos utilizado esa guía. Y como han oído, preferimos que utilice otro antibiótico, que está la cephalocorina de primera generación, está el impacto, eso depende de la glucosa. Se pide no usar con cicloxacina debido a que la concentración en la orina es incierta. Siete días cuando hay resolución inmediata de los síntomas en los casos de que estas dos no estén inculpidas. Es decir, la mayoría de los tratamientos asociados a la urinaria son de cinco a siete días. Y se utiliza de diez a catorce cuando hay una respuesta tardía a los síntomas con o sin continuación del tratamiento. Estos son ejemplos que pueden ver ustedes dependiendo del organismo qué antibiótico pueden usar. Si son enterococos, pueden utilizar albicilino o ancomicina para que coláis, si es albicilino del patrón de susceptibilidad de su hospital, pueden utilizarse el inocococos, o cephalocorina, o cephalocorina de tercera o cuarta migración. Sin probar, para el probar de serration, recuerden que tienden a impulsir resistencia si utilicen cephalocorina y preferimos que utilicen el inocococos nuevamente con fibra buenolona y tengan cuidado. Usamos cephalocorina en algunos casos. Pseudumoras, acinetobacter, usamos una excelente presentación hoy, así que ustedes saben de eso que en cualquier infección es con resistencia, colisicina, minococos o terapia de confinación. En casos de homo, que muchas veces preguntan, ¿Hay BIM? ¿Canda? ¿Qué se hace? Si el paciente está sintomático, cambia el catéter y utilicen el buenolón por muy importante. ¿Qué es lo que para la colisicina? Les había mostrado también que salió apenas en el 2019 recientemente esta recomendación para el uso, la dosis de la colisicina de la base activa y dependiendo de la creatividad y de la creatividad de la protección de la comida. Si están diálisis, estas son las recomendaciones. Recuerden 130 miligramos al día para los días que no están dializándose y para los días de diálisis, si tienen 3 a 4 horas de diálisis, entre 40 y 50 miligramos de persistencia para que ellos sean bastante resistentes. Y creo que como les dije es corto porque la idea es esa porque ya ustedes han estado bastante comparado con el uso del hematiótico, pero lo importante lo que quería es quizás primero no usar catéter y segundo que la muestra sea bien tomada, cuando es que la tienen que tomar solamente si han despertado todo el hematio y si tienen síntomas de fiebre y no hay ninguna otra complicación, de lo contrario por favor no busquen problemas porque quizás no lo van a poder resolver. Gracias.